Gracias por recibirnos en esta casa. Todos los discursos me dejaron con algo pensando, porque fueron todos con conceptos, y con conceptos claros y que compartimos totalmente. El Presidente hablaba hace un rato del esfuerzo que hace la institución para poder mantener la directiva y todos los vecinos que acompañan para llevar adelante esta institución, que es algo que lo vemos y lo vamos percibiendo en todas las recorridas que hacemos con este fin, con el programa de convenios sociales del Ministerio, que tiene varias décadas, pero que esta gestión la ha potenciado, como bien decía Guillermo recién, se ha potenciado y se le ha dado un rol principal en el Ministerio. Muchas veces somos noticias por las rutas, por los puentes, por las rotondas, por las terceras vías, por tantas obras viales que son mucho más notorias y que son de alcance nacional. Pero el programa de convenios sociales para nosotros es muy sentido y realmente lo hemos potenciado y creemos que genera descentralización real, genera un apoyo sensible del gobierno central a todo este rosario de instituciones que a lo largo y ancho del país muchos vecinos llevan adelante sacándole tiempo a la familia, sacándole tiempo al trabajo, con mucho cariño para poder llevarlo adelante. Yo miraba mientras hablaba en las instalaciones del club lo que son. Este es un salón de muy buena calidad, es de muy buena construcción. O sea, ustedes tienen el privilegio de tener esta sala que es buenísima y necesita el mantenimiento que hay que hacerle a los edificios periódicamente por el paso del tiempo. Y es una lástima que esta institución se haya tenido en este salón por no contar con los recursos para mantenerlo con el brillo y la calidad que tiene que tener porque fue pensado para eso. Es un salón magnífico, con muy buenas instalaciones además complementarias que tenemos acá y está bueno por mantenerlo y recuperarlo. Así que en ese sentido, nosotros hoy estamos cerrando en Cazupá, estamos firmando el convenio 14º en Florida en este periodo y estamos poniendo hasta el momento 37.700.000 pesos por parte del Ministerio con recursos que se complementan porque siempre las instituciones ponen una contrapartida complementaria para llevar adelante la obra y además, y para nosotros no es nada menor, abren las puertas a instituciones sociales, educativas, para que vengan y además disfruten de las instalaciones y además se genere una integración social en estas instituciones que tan importante es y todos sabemos que en estos años que vivimos lo importante que hay que hacer muchas veces para los gurises contar con un ambiente sano, contar con un ambiente familiar, con un ambiente donde están acompañados y donde se encuentran cariño, afecto y contención. Así que creemos que por todos esos motivos que hemos enumerado y los que han dicho antes, es tan importante que este programa de convenios sociales se mantenga y se siga derramando recursos en todo el país. Yo quiero cerrar con algo que nos parece importante y que es parte del trabajo que hace el Ministerio en todo el país. Recién Guillermo historiaba las obras aquí en el departamento y para nosotros es muy importante porque forma parte no solamente de un plan de obra de 3.600 millones de dólares previstos para el periodo. Atrás de esto hay un concepto de que no puede haber uruguayos de primera y uruguayos de segunda. Que no puede haber uruguayos que en un problema de salud lleguen fácilmente a un centro de salud y que otros tengan que agarrar una ruta deshecha con un familiar que necesita llegar rápidamente a un centro de salud. Y sabemos la diferencia entre ir a una ruta deshecha y ir a una ruta que está en una condición impecable. No es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo para la producción. Y si hay un departamento que es netamente productivo, Florida. Entonces, tener rutas en buenas condiciones, los acerca. Ustedes saben que los acerca. Acerca a los uruguayos. Y acerca a las oportunidades. Y acerca al trabajo. Y acerca al estudio. Entonces, atrás de este plan de obras no es solamente hacer ruta por rutas e invertir plata por invertir plata. Hay una concepción de que no puede haber uruguayos de primera y de segunda y que hay que equiparar a distintas regiones de nuestro país para que todos los uruguayos puedan tener acceso y acercarnos a donde tenemos que ir. Gracias por la calidez en recibirnos. Vamos a estar compartiendo un ratito seguramente después de esto con todos ustedes. Y esperemos que el año que viene podamos venir a inaugurar estas obras y estar compartiendo otro momento de alegría. Y felicitamos por la tarea que llevan adelante. Muchas gracias.